¡Hola! Bienvenidos a conocer los personajes del Virreinato. Una manera distinta de recordar estos 500 años de vida en común, buscando lo que nos une por encima de conflictos y diferencias. Este es un recorrido por los personajes más importantes de cada año de aquel periodo. Cada día, un personaje distinto. Un paseo de cuatro minutos por el pasado que nos formó como país. Soy Marisol Martínez y soy licenciada en Administración de Negocios. El día de hoy les voy a leer el capítulo de 1806, que le corresponde a Jacobo de Villarrutia y López de Osorio. Nacido en Santo Domingo en 1757, de ascendencia hispana, a la edad de seis años llegó a México donde realizó sus primeros estudios. Años después, estudió la carrera de Artes, Teología y Derecho en las más prestigiadas universidades españolas de la época, Alcalá, Toledo, Valladolid y Salamanca. No se inclinó por la enseñanza dentro de las aulas, sino en la difusión de la cultura a través de las academias, espejos impulsores de conocimiento ilustrado y propiciadores del establecimiento de relaciones sociales y políticas. Es decir, esferas culturales donde se abrían puertas para acceder a los círculos de poder. Villarrutia perteneció a varias, entre ellas la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Madrid. Hacia 1785 fundó la Academia de Literatos Españoles de Madrid. Incursionó en el periodismo con el mismo propósito de difundir el ideal ilustrado y de establecer redes de conexión entre personajes de la política y las letras afines a dicha ideología. En el Correo de Madrid fomentó la ciencia, la economía y la cultura, hasta que las autoridades de la Inquisición suspendieron la publicación en 1791. Por sus dotes intelectuales, fue promovido por Carlos IV a la Capitanía General de Guatemala, donde se desempeñó, además de periodista, como edidor de 1792 a 1804. Favoreció la creación de organismos patrióticos o círculos culturales pensados para incidir en la regeneración económica y cultural de la sociedad. Con el cambio del gobierno de la Capitanía, Villarrutia fue hostigado por su ideología y solicitó al monarca dejar su cargo. Por real cédula, se ordenó su traslado a Nueva España, a la que llegó luego de 32 años de ausencia, para desempeñarse como alcalde del crimen en la audiencia. En la capital novohispana fundó el Diario de México, junto con Carlos María de Bustamante, circulado por primera vez el 1 de octubre de 1805. La publicación tuvo ciertas limitaciones y reservas, pues el gobierno no veía con buenos ojos un periódico opuesto a los lineamientos de la Gaceta de México, órgano oficial. El diario señaló la deficiencia de las autoridades novohispanas y los males sufridos por las clases más desprotegidas de la sociedad. Esto propició las destituciones de Bustamante como editor y de Villarrutia como director. Esto continuó escribiendo para el diario bajo los pseudónimos El Proyectista y El Proyectista Pacífico. El 2 de junio de 1807 publicó una nota. A pesar de estar en las miras de las autoridades de vez en cuando, me verán dar mis vueltecitas por el diario aunque disfrazado. En la crisis de 1808 apoyó las ideas de verdad, Talamantes y Azcárate, y la creación de la Junta General de México. Formó parte de los Guadalupe. Tras la destitución de Iturrigaray, se le combinó a viajar a España, pero se las ingenió por la vía legal para quedarse más tiempo. Finalmente, en 1814 abandonó México y radicó en Barcelona desempeñándose como oidor. Una vez consumada la independencia, regresó a la Ciudad de México, donde murió en 1833. Muchas gracias. Esperamos que te haya gustado. Nos vemos mañana en los personajes de Albert Reynato. No lo olvides, reconciliarnos con nuestro pasado nos ayuda a enfrentar nuestro presente y construir nuestro futuro. Gracias.